Al menos 10 personas a bordo de un crucero en cuarentena anclado frente a las costas de Yokohama, ciudad próxima a Tokio, dieron positivo a las pruebas del nuevo coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan, informó hoy el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. El Diamond Princess, con 2.666 pasajeros y 1.045 tripulantes a bordo, permanece en cuarentena en un muelle de Yokohama luego de que un pasajero de 80 años desembarcado en Hong Kong fuera infectado con el virus causante de la neumonía, reportó la agencia Kiodo. De los pasajeros y la tripulación, 120 que tienen síntomas que incluyen tos y fiebre y 153 que tuvieron contacto cercano con el pasajero infectado fueron examinados para detectar el virus, indicó el ministerio. De acuerdo con los resultados de 31 personas, 10 de ellas de entre 50 a 80 años, incluidos tres ciudadanos japoneses, fueron infectados y enviados a un hospital. Ninguno muestra síntomas graves y algunos no tienen síntomas, precisó. El gobierno japonés pidió a todos los pasajeros y la tripulación que provienen de 56 países y regiones que permanezcan en el barco durante 14 días a partir del miércoles. Tomaremos las medidas apropiadas para prevenir la propagación de infecciones mientras prestamos toda la atención a la salud de los pasajeros y la tripulación, dijo el ministro de Salud, Katsuno Bukato, en una conferencia de prensa. De acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades de salud del país, el número de muertos por coronavirus aumentó a 490 y los casos confirmados por contagio llegaron a más de 24.000 en China.